Yeah, lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tenerla otro y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es que conmigo tú te vas a matar Mírame, a mí te quedé No puedes olvidar de lo que ya ves Él como yo no te aparte Dime si lo hicimos otra vez Mírame, a mí te quedé No puedes olvidar de lo que ya ves Él como yo no te aparte Dime si lo hicimos otra vez Y yo me la como toda Su cuerpo me se va pa' su hogar Y es pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la Y tú quieres que te busque en la calle No inventemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sentes por él murió, amén En tu mensaje estaba listo pa' estar a jodarle ayer Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco Voy en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco Voy en el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y mira ma' a mí teme Y no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a mí te quedes No puedes olvidar de lo que ella ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me pide que la castigue No te pasa el cosa mala conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigas Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que no sabes cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bellagueras que me avices Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que no sabes cómo trabajar ese party Mírame a mí te quedé No puedes olvidar de lo que ella ve Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Y mira ma' a mí te ama' Que no puedo olvidarte de lo que ella va' Y él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un booty gol Pero quiero que me llame el pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va' Pa' pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí a mí a mí te quedé Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Mami que se dio cuenta del neuleo Él tiene de los que mandan Yo tengo de los que dan Dile que deje la pan Que tú solo eres mi fan Tú quieres acción Pero él no te reta Para tu adicción Tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Sigo siendo yo Va Te va a perder si te deja sola Va Es que conmigo tú estabas toda Mírame a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Ni yo Va Flow music Flow love mobile Lenny Rao D.A.S. Viva Santo niño Va 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 Ba Fo- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.